Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren sanitos junto a su familia. Soy la maestra Elizabeth, de primero de primaria, y hoy vamos a ver un tema muy muy lindo, los animales en el área de ciencias naturales. ¡Acompáñenme! Queridos niños, ¿cuántos de ustedes han visitado un parque zoológico? ¿Qué hay en esos lugares? Hay animales, ¿verdad? Muchos, muchos animales. Quiero contarles que yo tuve la oportunidad de visitar tres hermosos parques. ¿Quieren que les cuente? ¡Muy bien! ¿Saben? Yo visité el departamento de Santa Cruz y ahí pude visitar el zoológico. En ese lugar hay tres animales que me llamaron mucho la atención. En el acuario pude ver la mantarraya, que es un animal acuático. También visité el lugar donde están las aves y vi muchas aves con hermoso plumaje, loros, ¿no? Y también pude ver al perezoso. ¿Alguna vez han visto al perezoso? El perezoso camina muy 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 lento. Queridos niños, también fui a la ciudad de Cochabamba y en el trópico, exactamente en Villa Tunari, pude visitar también un hermoso parque. En ese lugar, ¿saben qué vi? Vi muchos monos. Estos animalitos son muy muy traviesos. No hay que acercarse mucho a ellos. También pude ver una ave hermosa, con un pico enorme y de muchos colores. Era el tucán. Y por último, pude visitar el parque zoológico de la ciudad de La Paz, que se encuentra en Mallaza. En ese lugar hay muchos animales. ¿Saben qué les cuento? Que ahí están dos animales que son emblemas de nuestra amada Bolivia. Ellos se encuentran en nuestro escudo nacional. ¿Saben cuál es? El cóndor, que es un ave enorme, que vuela lo alto de los cielos. Y tiene una chalina blanca. Es carnívoro. También pude ver las alpacas. Las alpacas son animales que viven en el altiplano y tienen mucha lana. Son animales terrestres. Pero también, ¿saben qué vi? Unos animalitos que dan mucho, mucho miedo. Las serpientes. Las serpientes grandes, pequeñas y de diversos colores. Entonces, queridos niños, si nosotros nombráramos todos los animales que existen en nuestro planeta y en nuestra hermosa Bolivia, ¡uh! Tardaríamos muchas horas para poder hablar de ellos. Pero ¿saben qué? Quiero decirles que de la gran variedad que existe, podemos agruparlos en tres grandes grupos. Estos son los animales acuáticos. ¿Quiénes son los animales acuáticos? Los animales acuáticos son aquellos que viven en el agua. No solamente los peces. También están las tortugas marinas, el pulpo, el calamar y la gran variedad de peces. Otro grupo son los animales aéreos. Los animales aéreos son aquellos que pueden desplazarse en el aire. Son aquellos que pueden volar desde el insecto más pequeño hasta el ave más grande. Y por último, están los animales terrestres. Son aquellos que se mueven en la tierra, en el suelo. Ellos pueden movilizarse saltando, corriendo, caminando, trepando y también algunos se arrastran. Entonces, queridos niños, como ustedes pueden ver, de la gran variedad de animales que hay, podemos nombrar tres grupos. ¿Cuáles serán? A ver, vamos a recordar. Los animales acuáticos, los animales aéreos y los animales terrestres. Ahora, es importante recordar que los animales son seres vivos. A ver, recordemos el tema de los seres vivos. Hemos dicho que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero que también ellos necesitan aire, agua y alimentos para poder vivir. Quiero hacerles una recomendación, queridos niños. Cuando nosotros vayamos a visitar estos parques o un lugar donde viven los animales, cuidemos el medio ambiente. No contaminemos el agua, el aire y el suelo. Porque algunos de estos animales se están extinguiendo, están desapareciendo. ¿Y saben por qué? Por la contaminación. Entonces, es nuestro deber cuidar y respetar a los animales. ¿Está bien? Muy bien. A continuación, queridos niños, he traído unas adivinanzas para cada uno de ustedes. Adivinanzas sobre los animales. ¿Quieren jugar a las adivinanzas? Muy bien, vamos. Muy bien, niños. Vamos con la primera adivinanza. Pongan mucha atención. Yo les voy a dar algunas características de los animales. Ustedes tienen que descubrir de quién estamos hablando. Vamos con el primero. Dice, es quien vigila la casa, quien avisa si alguien pasa. Y es fiel amigo del hombre. ¿Quién será? A ver, a ver. Muy bien. Es el perro. Él vigila la casa cuando nosotros salimos a pasear. Muy bien. Aquellos que han acertado, dense un abracito. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, Trepa en los árboles y come bananas. Tiene mucho pelo y a veces usa sombrero. ¿Quién será? De nuevo, a ver. Trepa en los árboles. Come bananas. Tiene mucho pelo y a veces usa un sombrero. A ver, ¿quién es? Muy bien. Es el mono. El mono que come mucha panana. Muy bien. Otro abracito, si lo han acertado. Vamos con otra adivinanza. Escuchen con atención. Dice así. Todo lo lleva adelante. Los colmillos para la lucha y la trompa para la ducha. ¿Qué animalito es? A ver, piense, piense, piense. Muy bien. Es el elefante que tiene una trompa y con ella se baña. Vamos con la última adivinanza. Queridos niños, dice así. Viste chaleco blanco y también negro frac. Es un ave que no vuela, pero nada en el ancho mar. ¿Qué es? Repito. Dice así. Viste chaleco blanco y también negro frac. Es un ave que no vuela, pero nada en el ancho mar. ¿Quién es? Muy bien, queridos niños. Es el pingüino. Miren, ahí está su chaleco blanco y su traje negro. Es un ave. No puede volar, pero le gusta nadar. Muy bien, queridos niños. Yo sé que ustedes saben más adivinanzas, así que jueguen en casa y aprendan más acerca de los animales. No se olviden, respetemos la vida de los animales y cuidemos el medio ambiente. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Chá restaurado Oluya